Mucho pique macho, fin de semana, mucho trancapecho, la lengua está enredada, mucho ají, mucho picantito. Picante de coño con su chuñu puti, así su mote, su quesillo, así su... Ay, qué rico, ya no era para que me haga desear. Y la yajua, así... Estábamos hablando de Hiroshi, estábamos hablando de Hiroshi. Sí, 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 perdón, me desconcentra. Entonces, les decía vos que es para todos muy notorio. Me ha hecho recuerdo, me ha hecho transpirar, cara. Hiroshi, yo quiero hablar de usted, pero él solo piensa en comida. Pero, no, todos, 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 todos. Pero sabemos que Hiroshi ha mejorado su nivel, no deja de entrenar. Imagínate con su papá, así, paparruta. Y después está, porque es tan cruel el amor. Una chica le debe charlar y usted, papita, su pequeño, macho, cosagicita, su no sé qué. Pero, lo mejor, no me diga que las mujeres no comen, imagínate. Yo, cuando tenga mi enamorada, al cine nos vamos a llevar así, a su trancapecho aquí. ¡Cano tenía! ¿Qué cosa? Nada, nada de pipocas, así, en el cine. Un chusmuti, así. ¿Podemos trabajar, por favor? ¿Trabajemos? Ya. Imagínate, sí. Ya. A Zancaya, así, en tu bolsa. Y así quiere que lo ayude, buscando novia. Las va a correr a mis amigas después. No, 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 ok. ¿Sus amigas no comen? Comen, pero charlan también, hablan. Perfecto. ¿Ya? ¿A sus amigas les gusta el moco con chinche, así como un arzabola? ¿Podríamos hablar de Hiroshi? Ya. Vamos a imaginar, sí. Está como un arzabola, así le he dicho a tu amiga. Ya, por favor. Se viene telepaís y seguimos hablando de charques. Te sea, Barimia. Ya. Una más y le tapo la boca. Una más y le tapo la boca. Un rostro asado. Ya, una más. Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a seguir? Ya, antes de que no llamen la atención. Hiroshi. Más fuerte que nunca. El capitán del equipo rojo. Nada más de comida. Gracias.